Protagonistas del curso de costura que se imparte desde la Escuela Municipal de Oficios Isabel Robleto en Alcaldía de Masaya. Como finalización de curso realizaron la pasarela infantil virtual en la Casa de las Artesanías. Estampada, elaborado por la protagonista Eileen Medieta del curso Artesanías en Tela de la Escuela Municipal de Oficios Isabel Robleto. La pasarela infantil virtual que nos permitió mostrar la capacidad y la creatividad que tienen nuestros protagonistas con la inducción de nuestros docentes para elaborar, confeccionar ropa, camisas, chores, pantalones. Dado que Masaya es una ciudad muy creadora, muy laboriosa, pues la Alcaldía de Masaya desde el Programa Nacional de Escuela de Oficios en conjunto con el INATEC desarrolla cursos de oficios para todos aquellos que quieren aprender un oficio o fortalecer su conocimiento. Los protagonistas ya cuentan con un certificado que les entregó el buen gobierno a través del INATEC y la Alcaldía de Masaya. Para la protagonista, Eileen Medieta, quien llegó desde Granada y fue parte del curso de costura, expresó su felicidad al ser parte del primer desfile virtual que impulsó el buen gobierno para promover su trabajo. Me siento feliz de estar aquí en este evento de modelo infantil porque me ha servido de mucho, de aprender mucho más todavía de lo que he aprendido. Muy bien, ya me siento capaz de que ya puedo hacer un traje uniforme, falda, traje de niña, lo que sea. Pero a través del apoyo de los mismos profesores, la experiencia y la sabiduría de los profesores que tenemos y tenemos buenos y excelentes profesores que nos han apoyado en este aprendizaje. Damos muchas gracias y nos sentimos muy emocionadas también por esta actividad. No pensábamos que iba a haber esta actividad, esta actividad que se llevó, que es muy bonita, que valoran el trabajo. No solo nos dan un aprendizaje, sino que también nos valoran a nosotros y nos incentivan. También queremos invitar a otros compañeros que también se apunten a conocer, para conocer y aprender un poco más, porque esta también es una oportunidad de trabajo que vamos a tener. La Escuela Municipal de Oficio Isabel Robleto desde ya inició las matrículas para dar inicio a los distintos cursos administrativos y tecnológicos como contabilidad, economía emprendedora. Asimismo, los cursos de oficio como manicure y pedicure, corte de cabello, elaboración de queques, entre otros. Les informó desde el Departamento de Masaya con imágenes de Ale Gironzúniga, Carla Sáenz Padilla. Multinoticias.